hola qué tal muy buen día notloqueros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pues este es el tercer vídeo de la secuencia cómo convertir tu teléfono en una webcam entonces en este vídeo siguiente te voy a enseñar cómo configurar para que puedas utilizar en stringer ok en el vídeo anterior te enseñe cómo configurarlo para tu sub y en el vídeo primero te enseñe cómo convertirlo paso a paso tu teléfono en una webcam utilizando la aplicación droid camp así que si no aún aún no lo ves te recomiendo porque aquí la descripción voy a dejar el enlace y si aún no sabes cómo convertir tu cámara en una webcam te dejo aquí y también te dejo aquí la tarjeta no sé si estoy apuntando bien que si es aquí o es aquí te dejo la tarjeta para que pongas un momento pausa este vídeo vayas un momento a ver el primer vídeo para que puedas aprender cómo convertir tu teléfono en una webcam una vez dicho esto pues pasamos al tutorial lo siguiente que vamos a hacer bueno es entrar a la página de stringer imaginemos que vamos a hacer un streaming vamos una transmisión y pues bueno mi cuenta ya está abierta ya se agotó la cuenta gratuita bueno no importa vamos a hacer la prueba en este caso vamos a eliminar este momento vamos a eliminar este momento y que les parece para evitar errores vamos un momento a desactivar mi cámara que tengo aquí en el capturador ok vamos a desactivar esto listo lo tengo desactivado excelente muy bien vamos a minimizar lo y vamos a darlo en crear nueva sala pues si tú ya sabes utilizar stringer pues está de está de más poder explicar detalladamente esto data ok muy bien vamos a ponerlo lo que es una un vídeo de prueba le damos en crear esperemos que de la cámara de la laptop como ahorita y lo tengo abierto droga como pueden ver aquí hola qué tal y listo vamos a minimizar un momento y creo que no está dando la cámara porque ahorita tengo el capturador así que no se preocupen familia porque vamos a darle en la siguiente opción vamos a darle en configuración de la cámara y vamos a darle de aquí donde dice cámara hp hd webcam vamos a darle clic y vamos a utilizar estas opciones en este caso la que estoy utilizando que es droga sería esta y le vamos a dar clic aquí esperemos un momento que cargue para que se pueda habilitar la cámara ok entonces vamos un momento a darle x y vamos a activarlo esperemos que dé si excelente si está dando así que familia vamos a darle en el botón azul y prácticamente ya tendrías todo listo para que puedas crear ya tu transmisión con tu cámara y si es de tu celular sabemos que hoy en día los celulares salta en una cámara espectacular así que con una alta definición buenos colores para que pueda hacer una transmisión de calidad así que familia este también fue un vídeo sumamente cortísimo quería ir clave estos puntos para no serlo muy largo pensaba hacerlo en un solo vídeo que es entrar la configuración azul la configurar al patito a stringer pero me pareció muy 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 largo entonces no quería mucho de repente quitarles mucho tiempo yo sé que su tiempo es muy precioso y muy apreciado así que espero que les haya gustado si te gusta estos tipos de tutoriales te invito a que regales un súper like para que ayudes mucho para el crecimiento del canal no olvides suscribirte para que estés atento y al tanto de todos los vídeos que estaré subiendo de aquí a continuación ok como tengo varias cosas abiertas poblar probablemente se me está trabajando un poco la cámara no se preocupen lo importante que funciona al 100% esta aplicación así que familia nos vemos en un próximo vídeo y cuídense muchísimo así que chao